¿Cómo están cracks? Hoy tenemos partidos de Champions que empezaban con la definición del grupo F, donde tenemos dos equipos con colombianos. El Zenit, ya eliminado, recibía y perdía contra el Borussia Dortmund 2-1 con Wilmar Barrios en cancha todo el encuentro. Mientras que el Brujas visitaba al Alasio y empataban a dos con Ballanta hasta el minuto 77, y con este resultado quedaban en Europa League. Pasando al partidazo del día, el Barcelona recibía a la Juventus con cuadrado y aunque los de Italia se adelantaban de penalti, al 21 el Panita aparecía con un pase sote para que McKennie marcara el segundo de su equipo. Gracias a otro penalti, Cristiano marcó el tercero y así se terminó el encuentro. Cuadrado salió el 85 y la Juve quedó primera de grupo. Mañana, Atalanta definirá su clasificación contra el Ajax, donde le sirve empatar para pasar a octavos. Hoy se dio a conocer la convocatoria del equipo y los tres colombianos viajarán a Holanda. Cracks, el futuro entrenador de la selección Colombia aún es un misterio. A pesar de esto, un nombre toma cada vez más fuerza, en especial porque hoy El Mercurio, que es un medio chileno, publicó que la Federación de Fútbol de ese país ya le dio luz verde a Reinaldo Rueda para escuchar y negociar alguna oferta que llegue por parte de Colombia. Además, según este medio, en la última reunión que tuvieron con el entrenador, se dejó claro que la cláusula de unos 4 millones de dólares que tiene para poder salir de la roja no sería un problema, pues se podría negociar de alguna manera. Mientras todo esto ocurre en Chile, acá en nuestro país, la prensa asegura que mañana la Federación Colombiana de Fútbol empezaría negociaciones con Reinaldo. A pesar de esto, hoy otro de los candidatos habló con marca, y fue nadie más que Jorge Luis Pinto, que, con respecto a su posible llegada a la selección, dijo Además, al ser preguntado por el fuerte carácter que tiene, y si esto sería algo malo en caso de que llegue al banquillo, aseguró Pasamos a Inglaterra, pues los rumores para el mercado de invierno ya empiezan a sonar, y según la prensa del Liverpool, tanto Jerry como James tendrían nueva competencia en el equipo. En el mediocampo podrían llegar Dele Alli, Lingard o Isco, con el español siendo el que más opción tiene de convertirse en Toffee, mientras que en defensa suenan Phil Jones o James Tarkovsky. Otro equipo que también piensa reforzarse es el Rangers, y aunque el rumor en todos los mercados es la salida de Morelos, esta vez la prensa asegura que lo que buscan es un compañero para él, y sería el colombiano Juan Diego Alegría, que en estos momentos juega en el Honka Academia, y los de Escocia estarían buscando conseguirlo a préstamo con opción de compra. Por ahora, el segundo entrenador del Rangers habló del Búfalo Morelos, y de cómo funciona en el campo con otro referente del equipo. Tener a quemar Ruf en el equipo nos trajo un líder en el último tercio de la cancha. A veces olvidamos los jóvenes que son Alfredo y Ryan Kent, tienen la misma edad. Casi lo olvidamos con Alfredo, porque se conduce con tanta fuerza y es tan dominante en el campo, pero es un hombre joven, así que tener a quemar con él, que es un poco mayor, aporta ese poco de experiencia. Según la prensa en Argentina, los cuatro colombianos de Boca serían titulares contra Inter. Millonarios informó que el caballo Márquez tiene dos lesiones y estará por fuera entre seis y ocho semanas. Dallas confirmó que Santiago Mosquera no seguirá en el equipo, y la prensa asegura que podría volver al fútbol colombiano. Maduro Monotas también dejará la MLS, y parece que tiene todo cuadrado para llegar a Cholos de México. Tras ser sustituido por molestias en el último partido, Cristian Zapata es dudaba para los encuentros contra Juventus y Milan. Stivana Sate lleva cinco partidos seguidos sin tener minutos con el Brighton. Cracks, eso es todo por las noticias de hoy. Recuerden que al final de los videos vamos a estar leyendo algunas de las noticias que ustedes nos envíen a nuestra cuenta de Instagram, que está apareciendo acá. Así que si quieren aparecer, pues bueno, ya saben qué tienen que hacer. Abajo también van a encontrar el resto de nuestras redes sociales, para que vayan, no sigan ahí y no se pierdan de absolutamente nada. Y no siendo más, nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!